Si supiéramos los ciudadanos y ciudadanas de un país, de una provincia, de una ciudad, de una localidad, de un pequeño paraje, lo que sea, el poder que tenemos en esto de preguntar, de controlar, en esto de indagar qué es lo que se hace con los impuestos que pagamos. Para eso está la ley de leyes, que es la ley de presupuesto. Allí, un municipio, un gobierno provincial, un presidente de un país, delinea en qué va a gastar todos los recursos que recibe de todos nosotros y los destina, por ejemplo, dice, bueno, vamos a un tanto por ciento a obras de infraestructura, que puede ser alguna escuela, rutas, organismos. Después tenés el área de cultura, tan importante, ¿no? Para promover precisamente que no se pierda eso y además la cultura incluye. Después tenés el área de deportes, que va de la mano con lo social, con la educación. El ministerio de educación, tan importante, ¿no? Que se encarga de que las escuelas no se vengan para abajo, que se encarga de una buena educación, que los docentes, que los profesores, que las maestras estén felices, contentos, garantizando que los aprendizajes, los saberes le lleguen a nuestros chicos. Para eso se diseña un presupuesto, es decir, lo que cobro y el presupuesto me indica hacia dónde voy a destinar eso que cobro. Yo estoy observando en las redes sociales hace varias semanas atrás que tanto el socialismo como el gobierno provincial se están tirando con obras de una manera miserable, diría yo, ¿no? Porque lo plantean como si las obras son de ellos. A mí me parece que el discurso debiera ser distinto. En todo caso, es las obras que gestioné gracias a los recursos de todos. Algún hospital, algún organismo del que sea, no es del socialismo ni del peronismo. En todo caso, uno hace un balance y dice, qué bueno, el Frente Progresista Cívico y Social destinó los recursos de todos nosotros para mejoras en este sentido. Qué bueno, el gobierno de Omar Perotti destinó los recursos de todos nosotros para otro sector que hacía falta y potenció lo que ya estaba bien o mejoró lo que estaba mal en el gobierno anterior. Pero no son de ustedes las obras. Lo mismo para el ex intendente José Corral. Lo mismo para Emilio Jatón ahora. En todo caso, vamos a aplaudir las gestiones. Que quede claro eso. Que quede claro. Vamos a aplaudir las gestiones. Que la gente vota, la gente al momento de las elecciones empieza a ver cuáles son las prioridades de ese candidato o candidata. Y a partir de allí vota. Y eso que prometió en campaña lo tiene que plasmar en el gobierno, en una administración. En todo caso, discutamos eso. Aplaudamos al peronismo cuando lo que cumplió lo hace. Y aplaudamos en el mismo sentido al socialismo, al Frente Progresista Cívico y Social. A cambiemos, si querés, cuando estuvo el municipio gobernado por José Corral. Pero las obras no son de ustedes. Hicimos tantas obras, hicimos este hospital, hicimos aquella ruta. No, no, esperá. Yo les pido una amnistía en este sentido. Y que aclaren. Porque las obras no son propias de un partido político. En todo caso, pongan. Hicimos las obras gracias a los recursos de la gente prometidas en campaña. Punto. Yo no sé si observaste eso en las redes sociales aquí en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Que se están tirando con una discusión mezquina. Pero, porque aparte, creen que son dueños del Estado. Pero aparte, no solamente eso, Pipa. Sino que pasa por el hecho de que es el trabajo que tienen que hacer. Para eso se lo votó. Claramente. Ni más ni menos. Sí, sí, claramente. A ver, es como que, no sé, un delantero, un jugador, vamos al fútbol. Salga y se regocije. Hice dos goles, tres goles. Y te contrataron para hacer goles. Punto. Es la realidad. Acá lo que pasa es que tratamos de minimizar o menospreciar lo que hizo una anterior campaña. O lo que intentó llevar a cabo algo para agrandar lo que yo hago. Y automáticamente estamos en la chicana constante. Ahora, es la realidad. Lo que vos decís es verdad. Es decir, están haciendo algo que nosotros con los impuestos pagamos para que se lleve adelante. Ellos tienen que administrar la cosa pública para llevar adelante lo que han prometido en campaña, mejorar la salud, llevarle agua corriente, cloaca, gas y demás al pueblo. Hoy estamos en el siglo XXI y hay un montón de barrios aquí en la ciudad de Santa Fe. No me voy a ir muy lejos. Sí, sí, sí. No tienen luz, no tienen cloaca, no tienen agua potable, no tienen asfalto. Siglo XXI. 2020. Mencionaste el otro día Ceballos y la Madrid, que no es tan al norte. Ceballos y la Madrid, exactamente. Han pasado distintas gestiones municipales y se van y averiguan, porque yo llamé, hice un reclamo en alguna oportunidad, y me dijeron, pero esa cuadra está faltada. No, no está faltada. Pero acá figura que está faltada dos veces. No, no está faltada. O sea, que dos veces algo pasó. O tres. Y después, previo a las campañas, mejor dicho, previo a las elecciones en campaña, van y golpean la puerta y preguntan si necesitan algo. Si vas a golpear la puerta y preguntas si necesitamos algo, después cumplilo. Tenés cuatro años para cumplirlo. No te digo mañana, pasado, pero si me vas a golpear la puerta y me decís, che, ¿necesitas algo? Sí, necesitamos. Agua, luz, cloaca, gas, asfalto. En todo caso, bueno, dejame ver si puedo. Trabajo. Yo supongo que una persona, un dirigente político, cuando se presenta a las elecciones, sabe más o menos con qué se va a encontrar. Totalmente. A ver, un técnico, cuando lo llaman, me vas a decir qué tiene que ver una cosa con otra. Es cierto, pero, a ver, entendeme el mensaje, la estructura de este mensaje. Lo estructural, quiero decir. Cuando un técnico que no es de este país lo llaman y dice, che, ¿no querés dirigir en Colón? Él y los asesores indagan qué es Colón, qué es Unión. Entonces, si ven a Colón, a Unión Sólido, ¿qué hacen? Vienen. Todo el mundo, cuando toma una decisión, empieza a indagar. Bueno, la dirigencia política debiera ser lo mismo. Sí. Porque ayer lo mencionábamos respecto de la administración Perotti, que claramente hay una pandemia por medio, y es cierto, y no voy a ser, tengo que ser, tampoco contemplativo, pero también tengo que decir, che, pero estás justo en una pandemia. No hay que ser necios. En este contexto, quiero decir, Omar Perotti, Omar Perotti, cuando gana, la gobernación tuvo cuatro o cinco meses para interiorizarse de lo que pasa en cada área del ministerio o secretaría de la provincia. No lo hizo. Entonces, después, cuando asumen el gobierno y te dicen, encontramos todo detonado, ¿por qué no lo empezaste a ver antes? ¿Se entiende lo que digo? Se entiende, totalmente. Es como que voy a comprar una casa, la compro sin mirarla, me dan las llaves, una vez que firmé todo, ingreso y empiezo a ver los techos húmedos, baldosas que se levantan, y ahí voy a reclamar. Pero, Diego, es también la forma de proceder de la dirigencia política, ¿no? La dirigencia política que actúa circunstancialmente durante cuatro años como jefe de Estado, no está puesto obligado. Se han presentado, han hecho una carrera, y la gente votó. Por eso, yo supongo que, y ya voy a saludar a Noelia Sector, que está con nosotros en línea, periodista de Córdoba, que nos va a hablar respecto de los incendios. Yo supongo que una persona que se presenta para traerte soluciones es porque conoce el problema. Bueno, pero justamente se ha preparado para llegar a eso, pero no está, que se levantó un día y alguien lo puso a propósito u obligado. Se ha preparado, hizo una carrera, te guste o no te guste, para ocupar un cargo público, sea el que sea. Digo, a partir de ahí en más, vamos a ir ahora con la entrevista, a partir de ahí en más me parece que hay que trabajar en soluciones, ¿no?